Debe haber en el mundo un lugar para alguien como yo Un juguete olvidado que a nadie importa Muñeca roca, muñeca roca Le di una vida completa al amor y nunca fui amada Porque a nadie interesa el amor De un juguete como yo Estregué lo mejor de mi ser Y nadie me dio nada Y al final de la noche encontré solo soledad Debe haber en el mundo un lugar Para alguien como yo Un juguete olvidado Que a nadie importa Muñeca roca, muñeca roca Le di una vida completa al amor y nunca fui amada Porque a nadie interesa el amor De un juguete como yo Estregué lo mejor de mi ser Y nadie me dio nada Y al final de la noche encontré solo soledad Solo soledad Solo soledad